Quiero llegar a las cosas, no más que vale, ya voy a trabajar. Por eso, por ley, tengo que ir a traer las cosas, porque no se las voy a dejar a ellos. ¿Cómo hago para ir a traer las cosas? Mi amor, aquí estamos. Así de extrañado corazón. ¿Qué pasó? Porque me llegó a traer las cosas allá, a dormir conmigo, mi amorcito bello. No, mi amor. Anda bien guapa, mi amor. Y ese vestido, ¿quién te lo ha dado? Me pareciera cabrón. No, es que se ve bien linda, mi amorcito. Mira, yo quiero que platiquemos, que arreglemos las cosas. Mil disculpas por lo que pasó ayer. En serio, en serio. Yo no tengo nada, pero nada que platicar con usted. Yo sé que usted lo que dijo, lo dijo de cólera, yo también lo que dije, lo dije de cólera. Ah, después de echarme de la casa, hoy viene, ay, que mi amor. No, yo no la eché de la casa, yo no la eché, usted me dijo que se quería ir. Acuérdese. Acuérdese lo que dijo. Vaya, hagamos una cosa. Yo ya le dije que no tengo nada que platicar con usted. Corrón y cuenta nueva, mi amor, ya, olvidemos todo lo que pasó y seamos felices. Ya le dije que no. Ya, puede regresar a la casa, haga lo que quiera, yo hago la comida, yo lavo, plancho, baño el perro. Pero ya no sabe gente, ya no quiere ni verlo, pero ni en pintura. No seas así, hombre, yo voy a hacer todo, no seas así. En serio, en serio, ya no me quiere. ¿Cómo va a creer que aquí un día para otro va a cambiar las cosas? Es que sí, eso es lo que yo no logro entender. Es como que ayer en la mañana todavía un poco feliz y ya hoy ya no quiere saber nada de mí. No. Me va a decir que ya... Pero lo que es nada. En serio, en serio. Que voy a traer mis cosas. No seas así, hombre. Y aquí que acabó todo. No, no seas así, por favor, por favor. Ya te he dicho todo, ya. No seas así. Qué ilusión yo ir a... Ahorita voy a trabajar al regreso no verte. Ay, qué bueno. No, pero para qué voy a trabajar si no tengo con quién compartirlo. Y entonces usted no come, pues. Sí, pero no, no. Yo solo no. No, no tiene la misma gracia. Ya, mi amor, perdón. Sí. Pero es una verdad todo. No. Ni se me acerque. Porque vaya. Prometo no acercarte, acercarme a vos, nada. Pero sí, perdóname. Ya le dije. Pues voy a ganar el amor poquito a poco. Voy a perdonar. Así que ya aquí terminó todo y ya no me estés rogando porque yo no voy a volver con usted. Así que olvídese ya de mí. No seas así, mi amor. Sabes que te quiero. No. No te vayas, pues. No vas a jugar. Mi amor. ¿Para la casa vas? Sí. Amor. ¿Por qué te enojas así? Si lo dije jugando todo. Chica, ¿y ahora qué hago? ¿Quién me va a dejar la comida? Si ni siquiera. Nada. Tengo una taza. La regué porque la regué porque no tenía que hablarle así. Espero que no esté enojado. Dice cosas que no. De un modo solo. Pero es mi modo. Voy a ir a trabajar. Un día voy apartir. Un día voy a ir a Bocantillo. ¡Súper! Súper mal. No, no me dejaron que hagas una crucita porque... súper. No, 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 no. Lo que quiero es que no haya vuelto a aparecer, porque no sé qué va a pasar de mí. Aquí ya las voy a poner. Aquí tengo que hacer unas florcitas, yo iba a traer, pero no haya flores. O sea, eso montecito las voy a poner. Me voy a dejar así. Madre que el espíritu ya no vaya a salir ya, porque yo me voy a volver loco. ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? Me voy a dejar uno, me voy a dejar aquí también un poquito. Pero aquí me voy a dejar como un recuerdo de estas piernas aquí algún día. Voy a volver a pasar, ¿o qué? Pero, ¿qué va a pasar? Estoy preocupado. Aquí siento, aquí siento que es un acercito de un monstruo, un poquito que pegaba cuando, cuando lo golpeó ahí en mi perro. Que me dijeron que no lo hubieran matado, pues. No lo quería. No lo quería hacer. No lo voy a volver a pasar por aquí por este. Me trae malos recuerdos de este lugarcito. Creo que esto sí. No me voy a poder vivir con esto, mi cabeza. Quiero borrar todo esto, porque va a ser una establección, porque ya no aguanto, ¿no? Y un día yo, ya me voy a tener que ir de aquí de estas piernas aquí. De este, aquí puedo olvidarme de todos los malos recuerdos que me traen. De estas mierdas. Porque no sé cómo se para. Yo voy a pedir ayuda, voy a buscar ayuda. ¿Qué me pego, pi? Y yo, ¿qué? Usted cachándolo, agarre planazo, mi gran coro. No, yo le tiré para ver si se asustaba. Y cómo no evaslo y tal. Mi cholo anda sofocado. Mira, mira, está cruzando en las piedras, ¿no? Ese quitarle huesos, creo que ahí ha de estar en las piedras. Andaría, mando cruzando. Y acá, al ver, ¿y cómo va a estar? Y está vivo y coleando como plateada en el agua mansa. Pues sí, me he hecho bien tranquilo allá, a ver. El lago, nosotros disfrutando, haciendo negocios. Ahí está, ¿ve? No, ¿qué? No, negocio. Carlitos. Comida. Banquete. Carlitos. Sí, ahí está, pues. Que Carlitos lo puede alivianar con algo. Oiga, negocio, comida, banquete. Carlitos lo puede alivianar con algo. Un duelo que yo le estoy. Un duelo que yo le estoy. Ah, ya. Oiga. Y me he hinchido allá. Va a dejar cruce, men. No, no hay problema. Y ya que quedó ahí, güey, men. Yo ya no voy a quedar ahí. Él va a quedar ahí, pero triste. Después de lo que les voy a decir. ¿Le podemos sacar un banquete? Para un banquete le vamos a dar. ¿Con quién se va a topar? ¿Con el dinero blanco? ¿Se va a topar? ¡Pura! No, nosotros lo vamos a hacer. Yo tenía fuerza de otro ojo u otro más. Sí. Es que está un poquito más corto. Sí, está más pesado. Ajá. Y acá es como... Así es el chivisco, güey. Pero ahorita más se comen yo. Yo no sé si pasó algunos días que no comía nada o qué. Pero bien, como está muerto, él no sabe si qué has comido o qué lo has comido. Ya, porque ya hubo una panza en este problema que después se arrepiente. Verdad, yo me arrepiento de... ¿Qué dice? ¿Por qué? Cuando hay el problema y está enojado. Aquí está el Carmelo, pero es una versión más joven. Ustedes me avisaron, muchachos. ¿Y qué andan haciendo por aquí? Ah, pero aquí andaban buscando en su quebrada. Suponía yo que ustedes estaban trabajando allá, pues. Y aquí andan, muchachos. ¿Qué pasó aquí, Carlito? Que yo veo que usted... Ah, sí, es que yo un día pasé por aquí y me contaron de que por aquí había fracasado alguien. Ah, ¿había fracasado alguien, pues? Ajá. Y yo, pues, como aquí... Como quien dice, hay un difunto por ahí. Algo así, yo no entiendo. Así es la historia, más o menos. Qué bueno, Carlito. Qué respeto tiene usted por la gente ya muerta. Es necesario que cuando hay alguna vaca en la comunidad. Siempre en el sitio, hay que ponerle una crucita, porque... Sí, qué bueno, Carlito. Qué respeto tiene usted por la gente. Qué corazón más grande, don Carlito. Ya me imagino, aporta, como han de estar también. Ah, no, pues, hablando de un cash. Un dinerito me hablan ustedes. Ahí andan, ahí andan unos dos que tres monedos. Ay, Carlito. Y ahí están. Carlito, Carlito. Ahí está. Sí, muchachos. Carlito, Carlito. Sí, hombre, sí. Yo ya me voy, ya. Es que ya me voy, hombre. Te tengo que hacer un trabajo allá, hombre. Ya se va, pues. Carlito. ¿No le vas a seguir poniendo piedras allí? Carlito. Si quiere, que te vaya bien. Yo ya me voy, muchachos. A ese, pues. Vamos otro día, hombre. Va, pues, fue un gustazo, Carlito. Usted no se va de aquí, Carlito. Usted a la guardia quiere amarrar y no anda ni cáñamo. Con eso, ¿sabe qué le digo? Que a nosotros los quiere dar mentiras. Y nosotros sabiendo todo lo que usted hizo. Como quien dice, los quiere dar a todos con un dedo. Pártese. Pártese, ni allí. Hombre, tranquilo. Ustedes están equivocados. Aquí no fue que murió alguien por ahí. Por accidente. Aquí usted. ¿Eh? Carmelo. Y mire, ve. No. No, 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 no he aperta. No, no he aperta. Aquí están los 10. Aquí están las pruebas. ¿Eh? No, no he aperta. No. Y eso. Ahí es la prueba. Usted lo anda así. Y eso. Y. No, eso no he aperta. No. Me lo va a negar. ¿Y quién le ha dicho eso? No. Me lo va a negar. Ahí está. Alguien que no debe nada, no se asusta cuando el que nada debe, nada teme, y el que nada debe, nada teme. Yo le voy a contar un poquito la versión, un repujón le pegué yo, pero yo no. No pensé yo que allí vamos. Sí, un repujoncita, yo le he tenido. No me fui ahí sin duda. La verdad, ustedes me tienen aquí preocupado. Los botes de cortito porque usted mucho me maneja como corto. Espérmelo, a ver. Aparte no lo vayas a empujar, aparte usted. No, con esas botas. No, yo ya me voy. Esa, en la colista. Yo como les digo, ya me voy a este muchacho. Va, mire, mire, mire. Como que ya se va, usted no va para ningún lado mientras no lo prometa algo. Y como que... Ni que él fuera. Y que lo que ustedes quisieran para no... Vamos a arreglar un poquito las cosas. Por ahí lo vamos entendiendo, mire. Porque estas cosas... Si, yo saben que... El alcalde dijo que era un saco de abono. Y una... Arroba de maíz mejorado. HR15. Chica, Juan. No, no, si usted no era alcalde usted... Don Varela. Don Varela, Carlito. Ya lo estamos hablando. Es que como ustedes... Oye, ya estamos hablando ya. Me van a prometer que no van a decir nada. Ya estamos hablando como gente civilizada ya, Carlito. Hoy si ya los estamos entendiendo. Entro yo a hablar con ustedes. Usted, mi amor. No, pues entonces... No es solo un banquetillo. Un banquetillo. Un buen comidor. Hablando de comida... Yo también tengo hambre ya. Yo también tengo hambre. Y si usted tiene, nosotros ni le diga. ¿Quiere llévalo al mercado a comer? Voy a ordenarle allá. Ay, usted es de compra. Quiere que lo lleve. Voy a ordenar allá. De shopping. Allá a la casa. Te los hagan una sopa para... Está bien, Carlito. Está bien entonces. Ustedes merecen una buena comida, muchachos. ¡Ah! Sí, sí, sí. ¡Vámonos, Carlitos! ¡Vamos! ¡Vamos ya! Pero no lo puede ir empujar. Él lo va a reempujar. No lo puede reempujar. No lo puede reempujar. No lo puede reempujar. Ya ven para arriba. No lo puede reempujar. No lo puede reempujar. No lo puede reempujar. No. No lo puede reempujar. Lo hagan, конечно. Aquí lo産 batté a la guerra. a matarlo pero si carmelo 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 quien le habrá hecho a ese carmelo ay que mamillo etas barro 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 carmelo barro barro avicó barro carmelo carmelo barro carmelo Prepara cocinar bien rico a la doñita que está por allí. Y la mata, ojalá. Sí, yo creo que ya tienen hambre, sí o no, muchachos. Ya anda más hambre, ¿no? Yo le dije que mi segundo nombre es hambre, pues. Es que a usted se le echa de ver más cara que anda más hambre, pero a él no tanto. No, es que a estos bolules como es de estos, como de los animales. Es que a cerrar. No, pues, muchachos. Vamos, Carlito. Yo tengo que ir a ver las vacas, don Galea, al otro lado. Si quieren, se van adelantando ustedes. Entonces, nosotros sí, nosotros sí, para luego de tarde. Está bien, pues, adelante de ustedes. Ya, ya llego yo también. Por ahí. Cuidado con el punto. Va, sí. Cuidado con el maldito. Va, pues, Carlito. No vayan a ir empujando a nadie y se caigan accidentalmente. Y aquí para allá, solo así le vamos a decir la vuelta, porque si no, el alma los puede. Hay que, hay que, hay que, si lo va a hacer, mire. Tienes que tener cuidado, no le vayan a dar, diciendo que el hijito está tan tú. Nada, vayan a espumillar con el hijito y empujar. No, 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 cuidadito, cuidadito. Perdón a la Carmelo. Carmelito, perdónalo, que no sabe lo que dice. Carmelito hermoso, precioso. Mira, de aquí para allá, solo le vamos a decir que es hermoso, a lo último, ese Carmelo. Ese Carmelo es, pero una, pero una. ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Vadí, claro! ¡Vadí, claro! ¡Vadí, claro! ¡Vadí, claro!